Ya pues y listo Esto es increíble Bueno chicos quiero mandarle más que un saludo Un besote a todas esas chicas hermosas De más espectáculos así que Nos estamos viendo pronto espero que no sea la primera Ni la última vez que venga Tacna Así que estoy seguro que me van a ver muy pronto de nuevo por acá Muchísimas gracias por todo el cariño Trabajar Chau 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 Gracias.